La recolección de semillas es una tarea que acompaña al hombre desde hace más de 10.000 años. Modernamente en Rusia fue donde se instalaron los primeros bancos. Amigas y amigos, así va en especial. Bienvenida a nuestro campo. Soy Kenia Carmoni y les invito a que me acompañen a conocer sobre los primeros bancos de semillas endémicas en República Dominicana. Acompáñennos. La Madre Naturaleza nos da la bienvenida al primer banco de semillas endémicas inactivas de la isla de Santo Domingo. Aunque esta entidad trabaja con semillas, funciona como cualquier otro banco. Se recolectan las semillas que más abundan en una época del año, se almacenan en esta infraestructura y se les suministran a los agricultores cuando las necesitan. El Ministerio va al campo con su brigada o le compra a campesinos ya especializados, le compra las semillas forestales y las trae acá. Y vienen en esta forma a nuestras instalaciones. El Ministerio de Medio Ambiente creó el proyecto con el objetivo de almacenar las semillas de árboles nativos de la isla con potencial de expansión a otras zonas del Caribe. Trabaja con el Jardín Botánico, ONGs del Área de Producción de Recursos Naturales y organismos internacionales como la USAID y el Instituto Forestal de Puerto Rico. Se inauguró el pasado 1 de mayo con la presencia del Presidente de la República, Doctor Leonel Fernández Reina. Y entonces nosotros aquí la tenemos ya en un proceso de secado bajo sombra porque ya se le hizo un secado azul para no afectar su viabilidad. Y después de que estas semillas están ya en condiciones, iniciamos el proceso de limpieza de las semillas. Y ustedes pueden ver, si observamos en los alrededores, podemos ver semillas de varias especies forestales. La primera que les enseñé fue esta y semillas de nífero. El banco maneja unas 80 especies nativas endémicas maderables. Las especies en peligro de extinción se trabajan en conjunto con el Jardín Botánico. Todas las semillas son sometidas a un proceso que consta de varias etapas. Cuando se reciben las semillas, se etiquetan y pasan a este cuarto donde se ponen a secar a la sombra. Cada semilla necesita su tiempo para terminar este proceso. Luego del secado, pasan al departamento de limpieza, donde las 10 empleadas de esta área separan la basura en pureza de las semillas. Y entonces ustedes ven, ya aquí va quedando la semilla que vamos a llevar a los viveros. El tercer paso en el proceso que siguen las semillas dentro del banco es el laboratorio donde se realizan los análisis de calidad física de las semillas. En este punto pudimos comprobar que este proyecto no es solo almacenamiento, que tiene un área de capacitación que funciona con eficiencia. Este grupo de técnicos se está entrenando en laboratorios y manejo de semillas. Y en esta área realizamos lo que son los análisis de calidad física de las semillas. Estas son unas semillas de nífero que nos acabaron de llegar y le estamos haciendo los análisis para determinar la pureza, el contenido de impureza que tiene la semilla, que tiene ese lote. Solamente aquí se trabaja con una muestra pequeña. Se determina también el número de semillas por kilo para determinar cuántas semillas tienen. Es sumamente importante en el momento de producción. Se le realizan los análisis de contenido de humedad para determinar el porciento de humedad que tiene. Este es muy importante porque al momento de almacenarlas, si se almacenan con mucha agua, pueden pre-elminarse, causar pudrición, hongo y esas cosas. En esta área se determina el número de semillas por kilo y el porciento de humedad que poseen. Con esta lupa microscópica, se observa el embrión de la semilla para determinar la calidad y posibilidad de germinación. La mayoría de las especies duran de 8 a 10, 12 días y muchas duran hasta dos semanas para germinar. Entonces, por medio de esta serie de análisis, la inspección, la observación en la lupa microscópica, se determina la viabilidad de la mesla. Luego que las semillas empiezan a germinar, se procede a contarla diariamente para calcular en qué momento tuvo su mayor germinación y cuándo ya definitivamente no van a germinar más. El último proceso es el cuarto frío, donde se almacenan las semillas a una temperatura no mayor de los 8 grados, en cajas de cartón de plástico o frascos de vidrio debidamente etiquetados. Aquí permanecen hasta que son requeridas por los agricultores o los usuarios del banco. Para despachar las semillas, nosotros utilizamos los lotes más viejos. Por ejemplo, si tenemos un lote de Guayacán, que es de diciembre del año pasado, a la hora de distribuirlo, primero, y tenemos otro lote, por ejemplo, de marzo de este año, entonces, al que le damos salida es al de diciembre y no al de marzo. Las semillas salen del banco a este vivero forestal, donde son plantadas para reproducirlas y llevarlas al campo. Finalizamos con el último proceso que tiene el banco de semillas, que es cuando sale la semilla del mismo. ¿Dónde va esa semilla? La semilla va a un área como la que estamos, a nivel nacional, lo que nosotros llamamos un área de producción, que técnicamente llamamos vivero forestal. Después de todo este proceso, de estos procesos que hemos visto, los viveristas nos visitan y llevan la semilla a un área como esta, para producir la planta. Si ustedes ven el entorno nuestro, aquí hay producciones de plantas de diferentes especies. Cuando usted, una actividad de reforestación, de la que nosotros realizamos, a nivel nacional, toma una plantita para plantarla en el campo, esa semilla que produjo esa planta, llevó todo ese proceso y eso que ustedes acaban de ver. Música Esta iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana responde a la necesidad del país y otras áreas del Caribe de disponer de semillas que aseguren y garanticen la diversidad biológica de la región. Música Estos bancos de semillas son una importante fuente para garantizar la alimentación de los dominicanos y preservar la especie. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Sigan en sintonía con República Dominicana TV y yo les espero de una nueva entrega de nuestro campo. Chao, chao. Música 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 Música